Música Amigos del apostadero, muy pero muy bienvenidos al mundo del outdoor aquí en Pescalandia, Vicente López hoy te voy a hablar de lo que es el Bikecast esta modalidad que tanto apasiona y que tiene muchísimos adeptos para pescar tarariras, dorados y hasta mismas variadas la primer caña es una caña Gibson una By Mabel, un solo tramo con pasahilos aptos para multifinamento la vas a tener en dos o tres medidas desde 1,60m a 1,80m realmente es una caña con una acción de punta muy pero muy interesante acompañada de un huevito que te va a permitir a vos precisión en los lanzamientos ahora te voy a mostrar otra variante la caña Nitro, en este caso es de dos tramos también tenemos de un solo tramo también podes encontrarla en lo que va de 1,65m a 1,85m también tiene un mango totalmente ergonómico como para que vos puedas tener una muy buena clavada con gatillo y por último te voy a mostrar un combo que es muy pero muy interesante la caña Vermont River esto se puede decir que es una joyita para pescar en Bikecast pasahilos también aptos para multifinamento una acción increíble esto sí que es para pescar dorado esto es para pescar hasta surubis y que hay más y el precio, el precio lo tenés que averiguar en nuestra web oficial Calandia o llamando a nuestro call center, a las oficinas donde vas a tener el equipo completo también acompañado con algún obsequio o algún accesorio que vos puedas utilizar tres equipos de Bikecast a muy pero muy buen precio que podés disfrutar, ¿dónde? acá, en Pescalandia ¡Suscríbete al canal!